Hola amigos cómo están espero que estén súper súper bien yo soy Diego Uva y esto es UvaVlog como pudieron ver en el título del vídeo hoy voy a investigar...ay no hay piscis ahí bueno voy a irme hacia otro lado hoy voy a ir a conocer un hospital abandonado es un hospital de viruela que está ubicado en Roosevelt Island ya hace un vídeo atrás había ido pero había ido de noche y no me había dado tiempo de conocer esta vez para evitar un poco e irme en un metro en un teleférico como hice la vez pasada y les voy a dejar el vídeo por aquí este me voy a ir en bici y aprovechar hacer un poco de ejercicio entonces es casi que una hora en bici no es tanto en realidad pero de una hora es una hora en bici entonces voy a irme para allá quizá estando allá si me regrese en transporte público no sé quizá tenga energías hay varias cosas interesantes que conocer ahí en en la isla y bueno la idea es aparte de conocer eso voy a hacer otros dos vídeos entonces estén atentos al canal que en cualquier momento subo esos otros dos vídeos el segundo sería estando ahí ya una vez haga mi exploración pongo randonautica desde ahí y el tercer vídeo sería recolectando ahí cuatro geocaches en esa ubicación entonces hacer otro vídeo recolectando esos cuatro ya tres vídeos seguidos espero sacarlos lo más pronto posible uno tras otro pero si no nada más estén atentos ahí al canal y listo voy a poner la cámara a grabar a hacer un poco el timelapse mientras llegamos a la ubicación y listo tomé la bicicleta de city y empecé a pedalear hacia el sur hasta la calle 59 esta es la última calle que conecta al lado sur del parque del central park y de esta forma se me hace más fácil nada más doblar a la izquierda y llegar al lado este de manhattan de ahí tuve que buscar la entrada de la ciclovía para poder cruzar hasta queens me costó un montón porque me perdí varias veces a través del puente de edcoch este que va hacia el queensburó al lado de queensburó en este puente cruza todo el río este y bueno es un puente que fue construido en 1909 imagínense parece mentira que una construcción tan antigua se mantenga tan al día para el flujo vehicular de hoy obviamente ha tenido sus remodelaciones pero aún así una construcción tan vieja llama la atención ante el resto verdad puente este resulta que el puente llegó hasta queens entonces ahorita estoy en queens tengo que volverme un poco para llegar a roosevelt island si si es buena la bicicleteadilla si se cansa uno un poquillo no tanto pero me perdí un montón tratando de encontrar donde era el puente entonces vámonos para roosevelt island de una vez este me dirijo hacia la isla roosevelt donde hay un hospital abandonado si existen muchas leyendas en este lugar como cualquier lugar donde haya sido abandonado y más que todo un hospital este fue un hospital de la viruela y en la viruela en su época mató cientos de miles de personas al morir tantas personas acá en este hospital que se aproximan que son más de 15 mil personas pues tiene todas las características de que es un lugar con mucha energía tiene su apariencia de castillo y un estilo gótico muy común de la época en nueva york existen innumerables informes de ruidos extraños en el área y estos han sido inscritos como similares a los humanos pero sin una fuente aparente es decir que suenan como que andan humanos pero no se ven además se han detectado anomalías de luz y figuras de sombras oscuras este andando ahí entre las ruinas esto en base a los detalles de las personas que trabajan en el lugar bueno amigos después de 45 minutos más o menos de andar en vicio llegamos a roosevelt island entonces por la orilla hasta llegar al hospital abandonado fantasmagórico eso que ven ahí es se llama ravens wood es una planta generadora de electricidad a base de gas natural este fue construida por allá de 1963 ahorita es parte de con edison que es una de las empresas de energía de nueva york y supuestamente esto le da energía a más de tres millones de personas esta sola planta vamos a ver que pase de todo eso ahora se ve alto se ve grande está bonito aquí como que vive mucha gente pero como que aparte de vivir no hay casi nada en esta isla es más que todo gente que bueno apartamentos de edificios de apartamentos quería decir pero este lugar está súper bonito vean los edificios que grandes amigos ya llegamos aquí a este punto es un lugar bastante bonito bastante calladito estoy dando sin máscara porque sinceramente hay muy muy pocas personas acá y mantener la distancia está súper bien y ya estoy viendo el lugar vean qué joya qué lugar más interesante está súper súper llamativo estas ruinas vean vean esto fue un hospital de viruela este este ah mira hay que pagar como una entrada entonces voy a ir a devolver la bici al a city bike voy a dejar la bici por ahí para poder entrar pero vean pero vean qué lugar pero vean qué lugar más bonito eso que dice ahí que se llama smoke box esta viruela vamos a dar unas botillas por aquí vamos a dar unas botillas por aquí vamos a dar unas botillas por aquí bastante remodelación porque si viejo tiene que ser eso es súper súper viejo aquí unos gansos salvajes vamos a dar una vuelta hacia el otro lugar para verlo desde el otro lado sin pagar digamos pero ahorita ahorita entro como se ve amigos y les explico las historias la historia y las historias paranormales que se hablan de este lugar entonces esto era un hospital de viruela fue construido bueno fue abierto al público en 1856 y fue construido por este por prisioneros es decir por gente que estaba en la cárcel los ponían a trabajar y construyeron esto este mero edificio estuvo al servicio del público por 30 años como hospital de la viruela me imagino que una vez encontraron este la cura de la viruela la vacuna y la enfermedad se radicó se cerró y después de eso este fue una escuela para enfermeras después de que fue la escuela de enfermeras esto se cayó en la ruina y nada más no se se decidió no votarlo y conservarlo como uno de los monumentos históricos este de eeuu cabe rescatar que desde aquí hay una vista a manhattan increíble increíble y ahí atrás lo interesante es que esta enfermedad de la viruela aunque hoy por hoy suene como que es cualquier cosa en su época esto mató demasiadas personas incluso más de lo que este de hecho en esos 30 años que estuvieron acá en el corte anterior iba a decir que había matado más personas que el coronavirus pero era falso era un dato que iba a dar saliendo de mi propia mente pero sólo en este hospital este más de 15 mil personas murieron por viruela y ocurre como en el hospital del sanatorio en Costa Rica que era para enfermos de la lepra si no me equivoco este si no me equivoco verdad porque puede que si me esté equivocando son lugares que guardan desde mi punto de vista mucha energía y no es que sea un lugar paranormal meramente que hayan demonios etc pero sí este ganso me está viendo muy feo y me da miedo que me ataque este pero sí que guarda mucha energía y eso es lo que yo más creo más allá de que si hayan fantasmas y demás aquí adentro lo que yo creo es que hubo tanta cosa que ocurrió aquí tantos momentos feos tantos momentos difíciles para familias para los enfermeros para los propios infectados con la viruela y murió tanta gente que yo sí creo que esa energía queda de cierto modo impregnada en un bien en un inmueble es decir algo que realmente por sí solo no debería por qué tener energía no debería por qué tener guardar cosas fueron tantos ese ganso está ahí todavía esperando que yo pase yo estoy esperando que se vaya ese ganso para poder volver a pasar ese ganso que se ve ahí pero no sé me da no me deja este como les decía son tantas cosas que pasaron aquí adentro que por eso es que hay muchas historias hay muchas historias como en cualquier hospital abandonado de que se ven enfermeras que se ven niños que se ven cosas la verdad es que es la última el último momento disponible para llegar para entrar a este parque a esta parte es hasta las 4 y 45 de la tarde por lo que lo está haciendo como yo ganso eso por lo que estar aquí de noche solamente las personas que trabajan acá han hecho varias películas varias cosas donde hace referencia a este hospital no meramente del hospital sino han utilizado el hospital como escenografía de varias películas de terror y entonces con todo con todo derecho porque el hospital si se ve se ve ya tomado por la naturaleza como pueden ver y pues está bonito la verdad es una de esas cosas que yo siento que que si tienen más tiempo para visitar cosas aquí en Nueva York que vengan a este a este lugar me imagino que estas cosas que están aquí estas piedras y todo esto también son son parte de lo que fue alguna vez este hospital de la viruela pero bueno amigos me despido desde el hospital embrujado abandonado de Nueva York espero que les haya gustado mucho el vídeo si les gustó dale click a like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo que estén atentos va a ser uno de Randonautica y uno de Geocaching por aquí chao y es un video